Se viene con la pelota Racing, pelotazo largo de Piri, que bien que la bajó Juanse Rivero, se viene el 10, Rivero engancha, Rivero para Gorsito, no, llegó por el segundo, ¡PALO! ¡Verón Lupi! ¡GOL! ¡De Racing, gol! ¡De la escuelita de Sallago! Tomás Verón Lupi, apareciendo por el segundo, ¡Palo tras vuelo! Buena jugada del 10, linda jugada de Juanse Rivero, que enganchó hacia el centro, pelota al segundo, ¡PALO! Parecía que entraba Rey, pero no, el que entró fue el argentino, numerado con el 27, ¡Verón Lupi! Y la puso cruzada contra el palo, nada que hacer para Requena, ¡Racing! ¡Gana el derbi del Oeste, Racing 1, ¡Fénix 0! Y le pone un poquito de justicia al Clásico del Oeste, primero el control muy malo, de Guillermo Frata, la recuperó Juanse Sebastián Rivero, vertical, fue hacia el arco y dijo, Tomá y hacelo, a Verón Lupi, que lo fusiló a Requena, gana la escuelita de Sallago, gana Racing, 1 a 0 sobre Fénix. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador.